Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como ver tu papelera de reciclaje en una PC con Windows 11, administra los archivos. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La papelera de reciclaje es una sección de la computadora donde se encuentran alojados todos los archivos, documentos o carpetas que hemos desechado del explorador de archivos de manera temporal, antes de ser borrados permanentemente de nuestro ordenador. Aunque el método tradicional para visualizar la papelera de reciclaje es mediante el escritorio del computador, ya se conoce que podemos verla a través de otros programas o herramientas. En caso que no estés al tanto de donde se encuentra localizada la papelera de reciclaje en tu sistema Windows 11, siempre estará la opción de acceder mediante otros métodos que son menos frecuentes. Debo decirte que estas opciones que te voy a presentar también funcionan muy bien para sistema operativo Windows 10. Bien, primero tendremos que ingresar a la herramienta de ejecutar, para ello debes pulsar de manera simultánea las teclas Windows más R y de esa forma aparecerá la ventana de ejecutar. Ahora a continuación debes escribir el siguiente código que verás en pantalla y haces clic en aceptar. Esta acción nos llevará directamente a la carpeta de papelera de reciclaje en el ordenador. Aunque lo normal es encontrar la papelera de reciclaje en el escritorio e ingresar a ella dando doble clic, existen algunos casos en que no podremos visualizar este icono de forma automática y será necesario habilitar su aparición en la pantalla a través de la configuración o personalización de los temas. En este caso el primer paso será dirigirnos a la configuración de Windows. Para ello tenemos que presionar clic derecho sobre el escritorio de nuestro ordenador. Aquí vas a seleccionar la opción de personalizar, se da clic sobre la opción temas, luego presionas en configuración de iconos de escritorio. En esta nueva ventana marcarás la casilla de papelera de reciclaje y vas a presionar en el botón de aplicar que se encuentra en la esquina inferior derecha de la ventana. Esto será suficiente para crear un icono en el escritorio y tener un rápido acceso a la carpeta de papelera. Otra opción que podemos probar es la de hacer clic en el icono de inicio de la barra inferior de nuestro PC. Cuando se despliegue el menú vamos a escribir en la barra la palabra papelera y deberá aparecer una sugerencia el cual tenemos que presionar para que automáticamente nos lleve a dicho espacio. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!